Caramba, hoy tiene un nuevo video increíble para usted. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal, este que se llama Chévere. Eso, muy bien. Y en el video de hoy, creo que tú estáis viendo que la calidad del video mejoró. Por supuesto que sí, ¿ok? Estoy utilizando una nueva cámara para mi canal. Que bueno. Eso, cada día más, cada día, este canal está creciendo. Yo estoy buscando mejorías para mi canal y para ustedes, para que tengan una buena calidad de video, calidad de imagen, calidad de audio y calidad de contenido. Perfecto. Y hoy vamos a aprender a utilizar el verbo ser en portugués y también la preposición de y las combinaciones du y da. Perfecto. Creo que mucha gente tiene dificultad con estas palabritas. Pues, qué difícil, ¿no? Lo que usted debe entender es, cuando usted utilizar el verbo ser para indicar una ciudad o un país de origen, ¿ok? Usted debe utilizar la preposición de o las combinaciones du y da. Primero, tú tienes que saber algo. Siempre que tú utilizas una ciudad, las ciudades no tienen artículos. Efecto. Y los países, sí, tienen artículos. Primero, sepas algo. Los artículos acompañan los sustantivos en portugués. Primero, las ciudades no necesitan de artículos. Pero, cinco ciudades necesitan de artículos. ¿Cuáles son? Río de Janeiro, Recife, Porto, Cairo y Chuy. Perfecto. Ahora, los países. Los países necesitan de artículos. Pero, existe una cosita. Existen países masculinos y países femeninos. Los países masculinos necesitan los artículos definidos masculinos. Los países femeninos necesitan los artículos femeninos. Pero, existen algunos países que son llamados de países neutros. ¿Qué es eso? Es que no tiene género, ¿ok? Entonces, cuando un país es neutro, no necesita de artículos. Por ejemplo, algunos países neutros. Cuba, Israel, Portugal, Mozambique, Angola, Mónaco, Mandagascar, Honduras y Singapura. También, Puerto Rico. Ok, ahora que sabes eso, vamos a las frases. Primero, el verbo ser, cuando indica un país o una ciudad de origen, necesita la preposición de o las combinaciones de edad. Mira, tú tienes que escribir de esta manera, si quieres decir tu país de origen o tu ciudad. Primero, voy a utilizar mi país. Mi país se llama Brasil y es masculino y necesita de artículos o Brasil. Primero, vamos a empezar la primera parte de la frase o de la oración. Mira, yo soy, utilicé el verbo, yo soy de, yo utilicé el verbo ser para indicar mi país de origen. Entonces, soy de, es una obligación, ¿perfecto? Ahora, la segunda parte, mi país de origen, o Brasil. Ahora, yo voy a juntar la frase. Eu sou de o Brasil. Pues, qué raro, ¿no? Es correcto decir, eu sou de o Brasil. No, para nada. Porque ahora tú tienes que hacer una cosita. Es utilizar las matemáticas del português. Tienes que juntar la preposición de con el artículo o. De más o, do. Eu sou do Brasil. Mira qué fácil. Ahora, si el país es femenino. Por ejemplo, ele es de a Colombia. Es correcto? No, para nada. El correcto es de, más a, da. Ele es da Colombia. Mira qué fácil. Ahora, un país que no necesita de artículo. Eso es muy fácil. Voy a utilizar Cuba. Mira. Nois somos de Cuba. ¿Ok? No hay que decir de a y de o. ¿Por qué? Cuba no tiene artículo. Es solamente, nois somos de Cuba. Perfecto. Muy fácil. Ahora, si es tu ciudad. Esa es mucho más fácil. Las ciudades no necesitan de artículos. Entonces, mi ciudad. Mi ciudad es Teresina. Entonces, eu sou de Teresina. Sin artículo. Sin combinación. Perfecto. Una persona, ahora si una persona, es de una ciudad que tiene artículo. Por ejemplo, Rio de Janeiro. Entonces, o Lucas es do Rio de Janeiro. ¿Por qué sería más o menos así? O Lucas es de o Rio de Janeiro. Y yo no puedo decir de o. Yo digo do. De más o. Do. Lucas es do Rio de Janeiro. Difícil de decir. Pero con calma. Es mucho fácil. Yo voy a dejar abajo un PDF con estas explicaciones. Si tú quieres. ¿Ok? Bueno. Este fue el video de hoy. Nuestra clase. Si te gustó, deja un comentario abajo con una frase. ¿Ok? Y también deja un me gusta. Y no olvides. Suscríbete a mi canal. Es muy importante. Y si quieres. Puedes seguirme en mis redes sociales. Allá tienes mucho más contenido de portugués. Increíble. ¿Ok? Chévere es chévere. Chévere, chévere. Chao. Chévere. 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 Chévere.